Hola, amantes TL, tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí de nuevo de vuelta con el Top Spin 4 para jugar con los dos lisiados, ¿no? Vamos a jugar con Roger Federer contra Nadal, vamos a jugar en pista dura, por ejemplo, cambiamos un poquito de atuendo, venga, sí, ¿por qué no? Bueno, y Nadal lo dejamos así, vamos a dejarlo así tal cual, máxima dificultad, por favor, esto va a ser duro, va a ser duro, hace tela de tiempo que no juego, desde el último vídeo prácticamente y vamos a jugar, vamos a jugar en el ATP Finals, ¿por qué no? Vamos a jugar un set, seis juegos y vamos a ver qué pasa porque, madre mía, Federer para mí, soy muy malo con Federer, la verdad y Nadal, ya sabéis que corre bastante, la máquina está muy loca, así que a ver qué hacemos, a ver qué hacemos Pero bueno, peor sería Murray, ¿no? Que el otro día leí un comentario de un vídeo de Top Spin y decía, no entiendo por qué Murray está tan chungo, ¿no? En esta dificultad Pero bueno, vamos a disfrutar un poquito del partido y tengo ganas de traer más contenido de tenis de los otros juegos y de seguir con alguna serie que otra Así que bueno, ahí lo vemos, vamos a dejar como siempre la presentación porque este juego lo merece La mejor presentación sin duda, está a punto de darle alada sin querer y saltar en la escena, pero bueno Sin duda lo merece este juego, ¿no? La mejor presentación de todos los videojuegos de tenis, diría yo Madre mía, parecía que salían los dos como a cada lado de la pista, ¿sabes? Federer saliendo y luego Nadal saliendo como muy a la izquierda Y más que saludando al público, saludando a Federer Pero bueno, vamos a sacar bien, a ser posi... Bueno, 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 no estamos mal, ¿eh? Memoria muscular, vamos a ello Vale, buen saque Nada, esto va a ser imposible Va a ser imposible esto, ¿eh? Madre mía, qué lento está Federer Vale, buena No llega, eso es... Tenemos que ser súper eficaz con el saque, ¿eh? Ahí está, ahí está Jugamos al revés, gente Jugamos al revés, un buen ace que hemos hecho, la verdad Lo acido Y aquí un angulito así, fresco Para abrir pistas y abrir pistas Esa que me abre a mí, ¿eh? Hemos voleado la bola, ¿eh? La hemos voleado Y yo, es que no, no se mueve, ¿eh? No se mueve Tenemos que ser más agresivos Me cago en pañi Ufff Tengo miedo Esa profunda... Bueno, de profunda ha ido más bien Poco Nada, derecha, Pablo Muy bien Muy bien Si es que cada vez que hablo sube el pan Buen saque Toma, volea Sí, señor Buen saque, ¿eh? Madre mía, muy buen saque Sí, señor Vamos a buscar más la T ahora Pero con un poquito de efecto Para que se crea que, ¿sabes? Me va raro el juego También te digo El juego O el programita de grabación También te digo Pilla esa, crack Tonto Que eres tonto ¿Qué? ¿Qué buscaba ahí? ¿Qué buscaba ahí? Además, parecía que iba a ser O sea, parecía que iba a buscar El paralelo No... No ponérmela de nuevo Pero bueno Se le ha ido la olla Se le fue completamente Venga Vamos a ello Vale Es que no llegamos Ni de coña, ¿sabes? No llegamos Y si hago un golpe paralelo Eh... Pillo igualmente O sea... No llego Necesito unos patines, ¿eh? O sea... No recordaba esto O sea, no... No lo recordaba así, ¿sabes? Buena esa, ¿eh? Ahí tendría que haberme Adelantado un poquito más Pero bueno Suficiente, ¿no? Eso Vale Un puntito, un puntito Algo es algo Algo es algo Tío Tío, ¿cómo haces eso, polegal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, vaya dejada de mierda Pero... ¿Qué ha pasado? No me lo creo Que no le he dado, tío O sea, que le dan muy tarde Se me ha ido ahí la olla, tío Lo tenía Lo tenía Ese punto era mío Ese punto era mío, claramente Ah, que fail Que fail Bueno, aquí estoy Vale, al menos esta vez Si hemos buscado el paralelo Seguimos buscando el paralelo Y el revés Y a ver si abre pista Esto es lo que yo quería Si, eso es lo que yo quería Pero... Complicadísimo No, lo siguiente Pierdo 6-4, ¿eh? O sea Esto debería ser tiebreak Pero obviamente Uno de los saques Lo voy a perder Está claro Con lo cual 6-4 Se bote pronto, colega Es que como que tardo mucho En reaccionar Es que está mayor ya Feder, el colega Venga Esa es buena Aquí podemos atacar Atacamos Ay Ay Quería hacer una dejada Y subir a la red, tío Pero me confundió con los botones Y los golpes No los estoy haciendo Todo lo buen Todo lo bien Que Debería Buscamos el contrapié ahí Pero bueno Pista muy abierta Aún así va a llegar No me lo creo No me lo creo, tío Es que tarda en reaccionar Me cago en todo Tarda él Y tardo yo O sea Se suman las dos cosas ¿Sabes? Tomáis Se suman las dos cosas Y eso Ese es un problema Enorme Mira esa Buena, 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 buena Está bien Sí Ha estado bien ¿Sabes? La he liado Vale, no No la he liado Creía que la liaba, tío Creía que la liaba Ha sido Ha sido bastante bueno Es que a ver Estaba claro Que era para el revés No Un revés a dos manos Es muy incómodo ¿Sabes? Golpear una bola Alta ¿Sabes? Entonces digo Bye Pero como que había visto bien La recuperación de Nadal Y digo Espérate que Que me hace un remate De espalda o algo ¿Sabes? Ah, qué mierda Qué mierda, tío Qué mierda Digo Vale Este va a ser el revés Un buen paralelo Profundo Con potencia Y más o menos preciso Pues toma Los mocos me he comido Pero bueno, eh De momento Seguimos ahí En el lado de iguales Bueno Y en el de Desiguales también Vamos Se ha comido ya Unos tres seis Importante Importante Nosotros No comernos Ninguno Bueno Más o menos Bien Eso es lo que yo buscaba Eso es lo que yo buscaba Eso es lo que yo buscaba ¿Te imaginas que hago ahí una dejada? Ya eso sí que sería Para matarme Vale Buena, vamos Esa es Esa es Lo veis un poquito más No es que sea precisa Ni tampoco Extremadamente profunda Pero sí Algo más rápida, tío Ese golpe ha sido más rápido De los anteriores Al final Claro El brazo tienes que Tienes que calentarlo Vale Espérate Calienta tú esto Mira Esa está muy bien Seguimos Seguimos buscando el revés Vale Profunda Que mamón Que mamón Que mamón Estaba en el charco Tío Estaba a la mitad de la pista El colega Y por haberla hecha profunda Llego a no hacer El cortado profundo Mira Este de aquí Llego a no hacerlo profundo Y que le bote a los pies Y le cuesta ¿Sabes? Porque la ha botado O sea, la ha botado muy bien La ha botado en la cintura O sea La altura se le ha quedado en la cintura Y por eso ha podido hacer un cortado Una volea Decente Venga Esta es la nuestra ¿Eh? Esa es Venga Cubrimos pista Esta vez no Vaya mierda Venga Pilla esa Crack Vaya Vaya golpe de mierda Que ha hecho la alguien La ha puesto al centro Y yo que me alegro Ojo Cuidado aquí Como he podido Y casi Se alegra Bueno Está recuperando ¿No? Todavía tenemos un punto de break Así que Ah Esa derecha Debería haber sido mejor Ahí está Esta es la que yo buscaba Y aquí Angulito Angulito Y profundo Vámonos Vámonos Ojo Ojo que esto No me los graba Estamos ahí Más o menos tácticos Nos invertimos Y pa' tu casa Que gusto da Invertirse Tío En este juego ¿No? O sea Iba a decir No como en otros Pero es que otros Como el tenis World Tour O el Ao Pues prácticamente No tienen Pilla esa La ha pillado La ha pillado Pilla esa al revés Crack Mierda Ojo Pilla esa Crack Vámonos Nos lo hemos sacado Nos lo hemos sacado Nos la hemos sacado Este globo Este globo Este globo no era malo Tío Ha tenido que retrasar La posición Y la ha podido Bolear Bastante guay Esa bolea Ha sido bastante mala Y aquí he dicho Mira vamos con todo Y subo Y lo que sea ¿Sabes? Porque lo que pensaba Es que si Si Nadal la boleaba La iba a bolear Angulada Y corta Digo Tenemos que subir ahí Si la pilla Tenemos que subir ahí Vamos a sorprender un poquito Ahí está Sorprendiéndome a mí también Creía que iba adentro Pero Pero va a ser que no Oh Vale Recupera posición Bueno Estupendo Vale Que no se nos vaya Buah Pilla esa Crack Madre mía Que limpio Venga Pilla esa también No podemos ni bolear No podemos ni bolear De momento 4-1 Madre mía Si es que Nadal No va a ganar Aquí en la vida Aquí Nadal No gana Nada tío Quería hacer una Contradejada Pero Creo que le he dado Tarde o algo Tío Buena Oh Que mal golpe Venga Ojo Me voy para atrás Vale No ha hecho falta Es que Te la comes O sea Ha sido un golpe Planito Muy suave Porque estaba por Hacerlo un globo Pero digo Tampoco voy a vacilarle Y ya sabéis Que eso me gusta Vale Al angulito Estaba claro Tío Pero mi personaje Como que no quiere salir antes ¿Sabes? Yo se lo mando Pero dice No, no Yo hasta Hasta que yo no quiera Buah Que buena esa Mierda Estamos aquí de risa Mira como se mueve el pelo A Rogelio Buena ¿Qué hacemos ahí? A rezar ¿No? Rezar Porque vamos Otra cosa ahí Ahí Ya me suben la red ¿Cómo es el juego? Que ya me suben la red Uy vaya saque malo Que acabo de hacer Uf 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 Vendidísimo Además Corre Buena 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 Y profundo Ahí Claro Es que Es que Quema Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Boleamos No nos ha No nos ha dado otra opción O sea que Vale Bien Lo estamos cansando Lo estamos cansando Irá ¿Para qué? Vale Muy bien Pablo Ahora nos cansamos nosotros Buena Hijo de su Prima Hijo de su Prima ¿Sabes cuál ha sido el fallo? Está clarísimo El intento de contrapié La invertida Que tenía el paralelo Perfectamente Y No sé Y he buscado El contrapié Tío Y he buscado El contrapié Pero bueno No me lo creo ¿Qué es eso? Uf Que mamón Buena Vamos Esa es buena Esa es buena Esa es buena Nada Le da igual Todo Nada Golpes malos Esa Esa Es buena Y ahí La tienes Vámonos Joder Lo que está Costando Vale ¿Qué hacemos Aquí? Nada Nada Tirarlo A lo mismo Venga Bien Esa no se falla Subimos Gente Con dos cojones Pa' tu casa Espérate Que toco la red ¿Te imaginas? No cuenta No cuenta en este juego Vamos allá Vale, vale, vale Habéis visto la dejada Totalmente Estratégico Si señor Digo Si se la he hecho Algo fuerte Él va a llegar Con más tiempo Yo obviamente Voy a tener menos Hago una dejada Que tarda en llegar Y encima El nota se tiene que acercar Porque está más lejos Y gano tiempo Gano tiempo Tanto que encima Se la ha complicado Y toma Para finalizar Vámonos Hemos sufrido aquí Hemos sudado Podemos decir que hemos sudado ¿No? Un poquito Vamos a Vamos a por el siguiente Me cago en panini Chaval Si, si Lamentate Nadal Que la que se te ha escapado ahí Colega La que se te ha escapado Venga Estamos nerviositos Nah, tampoco Tampoco Ya sabéis que la maldición de Nadal En este torneo Es real Vámonos Venga, bien Buenísima esa ¿Cómo no la hemos quitado de encima? Venga, va Había un golpe Que me encantaba Era del Virtua Tennis 3 Creo Que era un golpe En carrera No No Qué mal Me he equivocado yo Con el mando Joder Qué mal Mira, habíamos hecho La contradejada Que es un golpe Que me gusta Y no suelo hacerlo Porque no Suelo tener la oportunidad Y aquí Me ha salido Tan Poco direccional Tío Tan poco dirigido Porque he intentado Acercarme a la bola Tío Ya golpeando ¿Sabes? Ah Lástima Vale Cuidadito Se le veía Desde que levantó La La punta de la raqueta Se le veía Se le veía un poco Extraño Ese golpe La verdad Bueno Ha sorprendido ahí Ha sorprendido ahí Yo creo que hubiese llegado Pero Me ha sorprendido Totalmente Buena esa No Se me queda Bueno No pasa nada Venga Falta Tan nervioso No es tan nervioso Ahora doble falta Ojo Ojo Vale Si vale Ahora mismo vale Ahora mismo vale Yo no se como estamos ganando También te digo Yo No se como cojones Estamos ganando Pero eh Yo que me alegro Vale Ya la estás liando Pablo Esa es Mira que bien se invierte Me cago en panini Bueno Vaya golpe malo Ojo Esa es Mucho mejor Mucho mejor Y otra Tío La contradejada Es que no me sale Es que es muy complicado Tío Me cago en panini Chaval No me lo creo No me lo creo ¿Qué le pasa ahora? Está loco ¿Qué le pasa? No me estoy dejando Tío Que la gente cree que me dejo Toma Toma Esa sí que me la dejo Crack Y esta también Soy adivino La verdad es que Creía que se me iba a ir Fuera Fuera de De ancho Está a punto De liarla Vete para atrás Bueno Boleamos Venga subimos ¿Por qué no? Para Palop Y su prima Me he hecho un lío Me he hecho un lío Venga Otra vez Vámonos Vámonos Me sale bien Me está saliendo bien No, 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 no No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale Buena esa Va, eh Vamos Corre Corre Lo tenemos Ahí está Esa es Esa es Va, eh Dejate de tonterías Y yo me cago en la red ahora Me estoy poniendo muy nervioso Esa es Liftadete Aseguramos Vale Asegura Ojo Lo tenemos Lo tenemos No llegas No llegas No rega el Monfields Y para cerrar No le voy a hacer un Ace Mierda Paro Palop Y ya está Y yo de verdad Quiero cerrar un poquito bien ¿Sabes? Pero es que No, si es que al final Con la tontería Buena No, si es que al final Con la tontería Yo lo que digo Con la tontería Al final pierdo Me gustaría hacer Un punto así guapo ¿Sabes? Pero ya no me atrevo Venga Vamos a volear un poco Otra vez A tu ca... No me lo creo No me lo creo Porque está pasando Las otras veces he voleado bien ¿Sabes? Toma Ya está Se acabó la tontería ¿Que no quieres que volee? No voleo Venga Para tu casa Me gusta mucho la animación De nada el perdiendo ¿Sabes? Ha hecho así Con la mano para atrás Anda ya Cagao Que no has querido volear Como si me hubiese dicho eso No, la verdad es que Se me pasan muchas cosas Por la cabeza Como hacerle 200 globos Pero claro Si empiezo a hacer eso Igual pierdo el partido Como no Siempre sale el punto Del contrario Como no Pero bueno Ahí lo tenemos Hacía mucho tiempo Que no jugaba Tío Me ha gustado Este duelo Deliciados Y nada A ver que tal Y a ver que Voy subiendo Espero que os haya gustado Podéis comentar O pedir cualquier Sorgencia de cualquier Tipo de vídeo Y nada Un saludo Y hasta más Adiós